¡Vámonos! Oye tú como te digo Que no estás en mis pensares Que no quiero tus suspiros Que no me baño en tus mares Orvíame y orvíame y orvíame Que por tal que me quisiera Me convertí en por diosera De tu amor de noche y día Y ahora soy azuita y en la cantera Grano de arena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva Suspiros de rosas de pitimini Suspiros de rosas de pitimini Oye tú como te digo Que no me llaman tus besos Que no quiero tus caricias Que le he dado a mi cuerpo Orvíame y orvíame y orvíame Que mi ternura se abriga Y al abrazo de tu cuerpo Y al cristal donde te miras Y ahora soy azuita y en la cantera Grano de arena y en el carril Agüita clara que el arroyo lleva Suspiros de rosas de pitimini Suspiros de rosas de pitimini Y ahora soy azuita y en la cantera En vilo de la noche a la mañana ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Vámonos todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos como es! ¡Ay yo quiero! ¡Están buenas ya! ¡Llegamos la calle de locura! ¡Viva! ¡Cabe bien! ¡Vertid a campanillas! ¡Las manos en los bolsillos! ¡Vámonos! ¡Todo el mundo! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Hey! ¡Todo el mundo mirando la pista! ¡Todo el mundo mirando la pista! ¡Atención! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Tengo el alma en pedazos! ¡Te hará mucho esta pena! ¡Tanto tiempo sin perder! ¡Es como una condena! ¡Tengo el alma en pedazos! ¡Te hará mucho esta pena! ¡Tanto tiempo sin perder! ¡Es como una condena! ¡Es tan bonito tener tu cariño! ¡Que no sé nada si no estoy contigo! ¡Y tenerte por siempre conmigo! ¡Si es tu amigo en las noches de frío! ¡Tanto tiempo sin perder! ¡Es como una condena! ¡Atención todo el mundo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Un, dos, tres! ¡Brinca! ¡Un, dos, tres! ¡Brinca! ¡Un, dos, tres! ¡Brinca! ¡Que se escuche! ¡Brinca! 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 ¡Sí! ¡Brinca! ¡Para la gente de Colombia!!! ¡Para la gente de Campanilla! ¡Brinca! ¡Une! ¡UN, dos, tres! ¡Ole! ¡Todo el mundo para la salva! ¡Arriba! ¡Todo el mundo para la salva! ¡Y ese aplauso! ¡Bomba! Bueno, señoras y señores, todo el mundo pide... ...que íbamos a traer al mejor grupo de animación para esta romería. Pero como era muy caro, hemos traído a este. Tampoco es malo. Un aplauso para Paco y Gin. Bueno, vamos a entregar los premios. Yo para eso voy a pedir la presencia aquí en el escenario del director de este distrito, de Miguel Mayorga. Y también de Luis Verde, que es director del área de juventud y concejal electo. Están aquí con nosotros. Ellos van a entregar unos premios que tenemos por aquí. Empezamos con la paella. ¿Os parece bien? Os voy a decir, no es que se irá siempre lo mismo. No, es que es la verdad. Las cuatro paellas estaban buenísimas. Y las cuatro que hacían la paella también no estaban más ninguna de las cuatro, ¿eh? Pero hay que elegir una. Hay que elegir una. Y esta paella... ...tenemos aquí... ...el pre... ...precioso. ¿Señá? El azulejo. Ahí está. Tengo que decir que ganando 30 años seguidos en el concurso de paella... ...podréis alicatar la cocina o el cuarto de baño, a vuestro gusto. Pero en este caso... ...vamos a pedir que suba un o una representante de la carroza que ha ganado... ...bueno... ...que ha ganado la paella, ¿eh? La paella. Que ha sido... Puerta que quiera ir. ¿Mariquita? Más mariquita eres tú. Ya te lo diré yo, ladrón. ¿Dónde está, Marquín? Aquí está. Un aplauso para ella. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos ahora... ...a las carrozas, ¿de acuerdo? Antes de decir... ...antes de decir las carrozas que... ...que ha obtenido... ¡Ale! ¡Ole! Vamos a ver todo el mundo de romería dentro de nuestra, ¿viste? Seguidnos, seguidnos, por aquí. Porque hace Julio. Ahí está. Estamos retransmitiendo la romería, pero de verdad... ...con categoría. ¡Esos caballistas! Y que corra fuego por mi cabeza. Te espero. Y si no vienes, da igual. Porque sentirás como pasó la noche... ...echándote de menos. Y si no vienes, da igual. Porque sentirás como pasó la noche... ...echándote de menos. Y si no vienes, da igual. Echándote de menos. Y si no vienes, da igual. 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 Y si no vienes, del 30. Eso, pues que suba por aquí. Que además también han hecho una paella extraordinaria. Lo que pasa es que no me han dicho que a los lacostinos había que quitarle la cáscara para comerse. Y lo tengo aquí. Rosy, venga. Un aplauso. Venga, venga. Bueno, bueno, bueno. Como veo que hay muchos colombianos aquí, os quiero decir. ¿Dónde está un cureta por aquí? Venga, que suba a alguien que se va a llevar también un preco. Muy bonita su casita. Sube, sube. ¡Coyote, da! ¿Qué estás? A ver, un aplauso para ellos. Para los miembros del jurado, que son los chicos de la Cruz Roja, que como sabéis, no son de aquí, o sea, no conocen a nadie, y ellos han puntuado, pues muy objetivamente. ¿De acuerdo? Así que un aplauso para ellos, que además han cumplido un servicio magnífico. Además, han venido, han venido a pesar de que a mí, Miguel Mayorga, me dijo que llamara a la Cruz Roja, pero yo llamé a la Cruz Campos, y por un error. Pero han venido a tiempo. Bueno, pues la caseta, o sea, la carroza, que ha ganado este año, ya os he dicho que ha sido un jurado totalmente de forma objetiva y sin ningún problema, pues ha sido la de los cubatas. A ver, un cubata. Bueno, bueno, vale, vale. Bueno, pues aquí estamos en directo, coseros, cuando ustedes quieran. Vámonos ya. Vámonos, un liado, adelante. Para Barranquilla. Es un monstruo. Tengo que darte ellos. Niña, cuidámonos. Cuando diga el grupo que estamos preparados para presentarlo. Por favor, todo el mundo. Sus palabras son órdenes para nosotros. Rescatada. Saludos. Conseguí que haga una locura. Ay, de arte de los flamenquillos. Yo cantaba flamenco antes. Ay, maestro. Eres un monstruo. Mariano. Mariano. Ole, ole, ole. Antonio. Bueno. Ay, déjame en paz, en paz, en paz. Como es de guerra, guerra, guerra. Mira que soy capa, capa. Mete tu cuerpo bajo tierra. Estoy trabajando, eh. Déjame en paz, en paz, en paz. No me de guerra, guerra, guerra. Mira que soy capa, capa. Mete tu cuerpo. Mete tu cuerpo. Ahí bajo pie, eh. Vámonos, Julio. Adelante. Vámonos ya. Vámonos. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! Gracias por ver el video.